bueno señoras y señores ahí lo tienen lo que yo lo comenté que inició ahí por redes sociales y todo y que nadie yo no no creo que se dé pues le comentamos que si le damos la bienvenida a este lugar a esta casa a canal 4 a don juan caldera la quita no está bonita no está bonita pero al fin las tengo a todita Uso sombreros y botas de vaquero, pero yo tan solo soy pollero. ¡Ahí está! ¡Farauzo a don Juan Caldera! ¡Ay, Dios mío! Pero yo tan solo soy pollero, pero yo tan solo soy pollero. Don Juan Caldera, sin importarlo más que a final se corten. Qué gusto tenerlo por acá en Canal 4, La Mejor Televisión, siéntese por favor por ahí. Gracias, gracias. Y nada, pues, don Juan, algo que todo el mundo pensaba que realmente no se iba a dar, que usted se iba a enfrentar ante Rosendo Álvarez, pero ya es un hecho. Ya ayer se dio la firma de este contrato, lo hemos visto en diferentes facetas. La principal no, que ha sido empresario del mercado oriental, cantante, pero ahora va al ring. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siempre he tratado de mandar mensajes sublime a la juventud nicaragüense, latinoamericana, suramericana, con la intención de que, vean, de que si puede un cincuentón, ¿cómo no va a poder un joven de 14, 15 años? Y este es un desafío. Un desafío. Pelear con una gloria nicaragüense dos veces campeón del mundo no es fácil. No es fácil. Pero yo siempre trato de convertir en posibilidades lo imposible. Don Juan, a ver, yo voy a tomar unas palabras que decía don Enrique Armas, que es una persona que obviamente es un cronista, un narrador de boxeo, el mejor de Nicaragua, y decía, hombre, pero no entiendo cómo se van a pelear mis amigos, porque dice, yo soy amigo de Juan Caldera, soy amigo de Rosendo, ahora se van a agarrar a los golpes. ¿Cómo se dio esto? No entiendo qué está pasando. Porque por ahí decía don Enrique, si Juan Caldera hasta ha ido a ver a Rosendo a pelear. Enrique Armas, mi gran amigo, Rosendo, una gloria, un orgullo de los nicaragüenses. Sin embargo, cuando se trata de defender causas honoríficas, causas sobre todo de la juventud, yo salgo al frente. Claro. Rosendo cometió un error gravísimo, diría yo. Yo creo que está mal asesorado, porque cuando vinieron los tiktokers, un gremio en el cual yo amo. Claro, y que han dado muy cerca de todos estos jóvenes. Y siento que me representan ellos, igual yo los represento cada quien en su cancha. Montaron una actividad que recién pasó llamada Las Estrellas. Y parece que Rosendo está con más de lo mismo. Pueden creer que solamente el boxeo que ellos practicaron, que ellos vieron, es lo que funciona. Y esas veladas ya no llaman los estadios, ya no llaman las arenas, ya no llaman los gimnasios. Sin embargo, el esfuerzo que hacen los muchachos tiktokeros es aplaudible. Pero eso puso y dijo que eso era ilegal. Inclusive le echó la DGI, que pagaran impuestos. Y estuvo hasta las últimas instancias buscando cómo parar eso. Y el IND cayó en el juego de Rosendo porque dos días antes canceló el evento. Pero luego sacaron el comunicado de Quintura. Sí, sí, los muchachos me buscaron a mí y yo les dije, eso no puede ser, vamos a hacer cualquier gestión, pero ustedes tienen que hacer su evento. Y se hizo, pues, y entonces ahí es cuando nacieron los retos. Primeramente yo hice una broma. Inicialmente fue una broma. Fue una broma porque Rosendo sacó un comunicado de una Fénix, no sé qué vaina, yo no entiendo eso, ¿verdad? Y dijo que era ilegal, que cobraran impuestos, que él pagaba impuestos. Bueno, ese es su cuento, ¿verdad? Entonces yo dije, a este hay que ponerlo con la Bim-Bim, un muchacho de la diversidad sexual que es Andalucía. La Bim-Bim, ¿verdad? Y entonces yo le digo la Bim-Bim y él goza conmigo, él goza conmigo, ¿verdad? Y entonces él respondió, a Dalico y a Juan Caldera, a mí más velada, los noqueos. Ah, esto es en serio, dije yo. Pero siempre vamos a una jodera, ¿verdad? Agarró una foto de él de cuando andaba a los cinturones de esos vatos que él ganó. Y dije, a este déjame irme a mí. Y se vino el reto. Pues ya pues vinieron ofensas, que él se siente ofendido, que yo me siento ofendido. Y al final creo que nos hemos tocado el ego. Claro. Ambos, yo siempre voy a defender a la juventud. Yo he tenido que afrontar a la empresa privada. He tenido que afrontar inclusive a instituciones del gobierno por luchas que son importantes para la sociedad nicaragüense. Y este es un reto. Claro. Este es un reto y lo voy a hacer. Y estoy seguro que va a ser un... Pero no le da miedo realmente, porque recuerdo a usted mismo lo que ha de mencionar, que Rosendo, dos veces campeón del mundo, dice Rosendo que en el primer golpe va de viaje Juan Caldera. Si me lo da, si me lo da, pero yo estoy activo, a pesar que yo nunca he boxeado más que solo con las mujeres cuando me turquean, ¿verdad? Pero usted no es ella, es a usted. Es a mí, es a mí, ¿verdad? Y entonces, pero yo a los carretillas de pollo con 12, 15 sacos, ¿verdad? Y levanto un saco así. El día que Rosendo haga eso, yo no me subo al ring. Ahora, si Rosendo fuera, chocolatito no me subo, porque está activo. Claro. Sin embargo, cuando un boxeador, ya lo decía Enrique, cuando un boxeador se retira, se vuelve un fósil. Entonces, por eso usted dice, le voy a dar, porque todo el mundo estoy inactivo, le puedo dar. Además que mi mentalidad va fresca, mi mentalidad va positiva. A ver, por ahí tenemos a Don Enrique. A ver, cámaras, por favor, cámaras. Pónganmele un micrófono, Don Enrique, por favor, cámaras. A ver, quiero que nos pongamos activos ahorita los cámaras, por favor. Buenas, solo ya. Buenas, Don Enrique. No me quedo, porque me tengo que ir a trabajar ahorita, pero cuando Rosendo sale a correr a las 5 de la mañana, ya Juan Caldera tiene dos horas y media en el mercado. Este entra a trabajar a las 2 y media de la mañana. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir con eso? Que los dos son buenas personas, buenos amigos, buenos compañeros y muy buenos trabajadores. Y que la imagen que vemos ahí, en ese berrinche, no es la imagen real de los dos. Correcto. Yo lo conozco. Usted es amigo de los dos. Yo no los parí, pero los conozco más que su mamá, los dos. Pero mire, ¿qué consejo? Usted ya sabemos que narrador de boxeo es el mejor que hay en el país, Don Enrique. Usted en sus alrededores, por favor. Y suja Centroamérica y el mundo. ¿Qué consejo le da usted a Don Juan Caldera como amigo y también experto en la materia también del boxeo? A mí los dos me tienen asustado. Porque esa cara de arrecho de Rosendo estaba rojo ayer. ¿Estaba arrecho? Yo lo conozco desde chiquito. No estaba fingiendo, realmente estaba arrecho. Yo era mánager de Rosendo en el equipo de boxeo del ejército en 1988. Y con Juan le hemos dado la vuelta al mundo en las peleas de boxeo y en la Grandelilla. Que hayan andado. Y yo no los conocía así de arrecho a los dos. Sí. Pero, ¿qué consejo? A Rosendo lo conozco desde niño. Si Rosendo, yo iba desde chaval a las piñatas de los chavalos de Rosendo. Y Rosendo llevaba a sus chavalos a las piñatas de mis hijos. Y a mis hijos ya se graduaron, ya son profesionales y todo. Y yo no le había visto esa cara de arrecho a Rosendo. Entonces, ¿se van a dar? ¿Ah? Ese no jura, la van a quitar en el ring y se van a dar. A mí no me gusta ni que mis amigos se divorcien, ni que mis amigos se peleen. Entonces, estoy jodido ahí. Usted dice, mejor que no se den, mejor que sigan así. Porque, bueno, ya se firmó el contrato. Pero, ¿a su amigo Juan Caldera qué consejo le hace a su amigo Juan Caldera? Ahora ya están a Tala. Que aguante. No, yo. Que jineté el macho. Cuando los amigos míos se meten al problema y tienen la edad que tienen estos dos, yo digo, ya están grandecitos. ¿Sí, hombre? ¿Va a ir a la velada? ¿Ah? ¿Va a ir a ver la pelea? ¿Usted? ¿De sus amigos? Yo todavía espero que se arrepientan. ¿Se arrepientan? ¿Será que se arrepientan, no Juan? Mira, ya como bien lo digo, Rosendo, ya esto se ha vuelto algo personal. ¿Verdad? Por convicción. Sin embargo, yo voy a poner como requisito que sea Enrique Arma, el narrador oficial de la pelea entre Rosendo y Juan Caldera. Es que él no va a poder estar imparcial, va a tener que ser profesional. Entonces, usted quiere que... ¿Usted quiere que don Enrique sea el narrador de la pelea? El narrador oficial de la pelea. ¿Será que don Enrique acepte? Tiene que aceptar, es que no se puede negar a mí y soy amigo. Bueno, ahí está ahorita, díganlo. No, yo, 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 yo quiero, yo quiero que, yo quiero que la ardilla se comprometa a amarrar la pelea entre el Llorón Álvarez y Juan Caldera. Ahí está ahorita. Enrique, vení, Enrique. Quiero que vos seas el narrador oficial de la pelea de Juan Caldera, Rosendo. Somos amigos tuyos y vas a tener que ser imparcial. Yo soy, tengo un contrato de exclusividad con Canal 4 y la Radio 580. No puedo salir en otro medio narrando, ¿verdad? No sé qué canal compró los derechos de la pelea. ¿Qué, qué, tiene detalles usted sobre todo? No, pues todavía no tengo detalles. Yo quisiera que la pelea fuera en el Estadio del Bolso Veranilla. Yo firmé, yo firmé. Pero hay una comisión, ¿verdad? Hay una comisión, sí. Yo firmé con el Canal 4 en 1992. Yo entré con los tubos de la antena aquí al canal. No, pero eso está bien. Pero si el Camar 4 transmite transmisiones de un poco locos peleadores extranjeros, ¿por qué no? Sus locos. Sus locos, dice. Que pronuncie, que transmita a sus locos, pues. No dijo nada, no dijo ni cine, no. Solo que obviamente él tiene un contrato de exclusividad con Canal 4, con la Radio 580. Pero bueno, es amigo de usted. Ahí lo va a ver. Ahí lo va a ver. Sí, me lo pide la Crimara. Sí, se lo pide la Crimara. Sí, se lo pide la Crimara. Ok, pues. Ay, Dios mío. Don Juan Caldera, ¿será que usted cree que le puede ganar a Rosendo? Ya, honestamente. O bueno, ya como dice usted, ya es algo de ego, ya es algo personal. Pero a veces uno sabe, hombre. Yo sé que yo a los dos les tengo mucho respeto. A ustedes les tengo muchísimo respeto. Y lo sabe que aquí las puertas de la revista han estado abiertas siempre. Pero ¿será que usted le puede ganar a Rosendo? Él ya es dos veces campeón del mundo. Él dice que en el primero. Y dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Hermano, así te voy a hablar porque somos amigos, ¿verdad? Claro, somos amigos también. Mira, hombre, tenemos que ser claros. Vamos a subirnos al ring. Claro. ¿Yo qué tengo que perder? ¿Cuál sería mi presión? Ninguna. Yo soy pollero, soy titoquero, soy cantante, soy bailarín. Soy el cupido, soy el tío, soy el sugar. Este es un personaje más. Yo voy a subirme a jugar con Rosendo. Y Rosendo lleva, es que no puedo decir la palabra, pero es muy nicaragüense. Lleva la cagazón que si lo turquea a alguien que nunca ha boxeado, ¿qué pasaría? Usted sabe que si usted le gana a Rosendo sería historia también. No, para él sería una vergüenza. ¿Quién lleva la presión? La presión te da frío. Está comenzando a temblar y no hay frío. ¿Ya? Entonces yo le voy a quitar el frío. Yo le voy a quitar el frío y entonces la presión la lleva él. Exacto. Y él ya no tiene las capacidades que tenía hace 20 años cuando le ganó al chavalito este, el mexicano, el finito López. ¿Verdad? Y él cometió un error ayer. Sus abogados no lo están asesorando. Él firmó en pesos libres. Que no importa cuánto peso usted, cuánto peso el un día antes se va a pesar, pero solo para ver cuánto está pesando. Yo lo voy a, como decía mi mamá, te voy a casquinear, yo lo voy a casquinear al enano. Tan fácil. Fíjate que yo lo veo a Rosendo y ayer me dio pesar, está viejito ya. Está viejito Rosendo, no voy a desmayar, pero ni modo, todo se va por la juventud, por los titoqueros. Yo escuché ciertos comentarios y bueno, no estaba en el contrato, pero antes de eso ya anduve ahí medio investigando y escuché que usted decía que quería que la pelea se diera bajo la producción de la producción que hubo, ¿no? La velada de las estrellas. ¿Es cierto o es mentira? Porque por ejemplo sabemos que Rosendo tiene su productora, hay otras productoras que andaban por ahí también, pero usted quiere que sea una productora en particular o no. No, yo lo que quiero es subirse al ring. Yo ayer quería ya desengañarlo. Acabar con eso. Dejámonos de bauta. Así lo vimos. Yo ayer yo quería desengañarlo para que no fuéramos a ningún lado más. Ok. Pero bueno, andaba un poco de mariconcito con él, que le dijeron, romperé la camisa caldera. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue Rosendo o fue una subambiente? Así, estábamos como que estaba peleando con una mujer, ya sabes que se agarra las mechas, se quitan el calzón y todo. Así estaba Rosendo, me dio pesar Rosendo ayer. Me dio pesar. Antes que hasta el reloj, me lo arrancaron. ¿También? Y es que andaba unos odios que estaba un hombro. ¿Se perdió el reloj? No, pero me lo dieron colgadito, ¿verdad? Y la camisa no es nuevecita, una camisa de diseñador, que me la diseñaron aquí en el oriental. Me la rompieron. ¿Qué le dice a su familia? De esta pelea con Rosendo, ¿qué le dice a su hija? Allá anda con su hija también. Y dice, dale duro, papá. De revientelo. Y bueno, y las compañeritas de clase de ella, ahorita puesta de vacaciones, le llaman, llévame María José, invítame María José. Es que estoy animando a los chavalos. Ey, Rosendo está ganando. Debería de darme un beso, Rosendo. Mirá que nadie hablaba de Rosendo y ahora hasta los chavalos hablan de Rosendo. Se volvió a mirar. A mí me encuentran los chavalos y me dicen, dale tío, no quede Rosendo. Claro que cuando lo miran a él, le dicen, dale Rosendo, no quede al tío. Entonces hay una alegría, pues, hay una alegría. Y yo voy a ir a divertirme con él. El 14 de julio, según mencionaron ayer, si ya se van a dar los detalles que toda la gente sabe, pues, cuándo va a ser la pelea, a dónde va a ser la pelea, incluso, van a cobrar por la pelea. También no tengo entendido y todo. Mira, seguramente van a cobrar, pues, porque van a alquilar un lugar y hay muchas cosas. O sea, pues, ahí, pero de ahí yo no me meto. Usted no tiene más detalles. Por ejemplo, no ha escuchado, quieren que sea aquí, que... Escucha que va a ser en noviembre, supuestamente. Sí, yo quiero que sea en noviembre. Usted quiere que sea en noviembre. Yo quiero que sea en noviembre porque quiero que me dé tiempo a prepararme porque voy a ir a una pelea. Se va, pero... Se firmó como una exhibición, pero yo voy a ir a pelear. ¿Sabes para qué lo voy a hacer? Ajá. Ya se lo voy a hacer para decirle a todo aquel que quiera joder a la juventud que siempre va a tener un defensor. Exacto. Y cuando ya no esté yo para poder físicamente hacerlo, habrán otros que me sigan. ¿Verdad? Entonces yo voy a prepararme bien y quiero que la pelea sea en noviembre. Y yo quisiera que fuera en el estadio de la soberanía. En el estadio de la soberanía. Pero, pero... Usted, tu deseo es que sea ahí. Que sea ahí, aunque han estado valorando la elección de Arguello. También el polideportivo. El polideportivo, el Nicaragua, donde se fue hace poco la verdad. El Nicaragua creo que sería muy chiquito para esto, pues, porque hay una expectativa nacional. Sí. Por esta pelea. Y se está escribiendo una historia. Yo voy a noquear a Rosendo. Yo voy a noquear a Rosendo. Y si no lo noqueo, dejo de vender pollo. 41 años. A ver, ponle solo la cámara a eso que está diciendo. No, no. Repítale eso que dijo don Juan. Yo voy a noquear a Rosendo. Si no lo hago, dejo de vender pollo después de 41 años al frente de Pollo Caldera. Está hablando en serio usted. Estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. ¿Usted está obligado a noquear a Rosendo? Lo voy a noquear. Lo voy a noquear. Lo voy a noquear. Y quiero que haya más de 30 mil personas en un estadio viendo y siendo testigos de una gran historia que un cualquier cosa en el boxeo noqueó a un bicampeón del mundo como es Rosendo Álvarez. Bueno, pues, y va a quedar una experiencia que los que tienen poderes como esos boxeadores que se retiran, que en virtud de atacar a la juventud deben de ayudar. Y yo sé lo que hago, ayudar a la juventud. Porque ellos me llenan de energía. No es que yo tengo 53 años, un año menor que él, y vos miras a Rosendo, este esturcadito. Como dicen popularmente, pues, todo jodito. Y en cambio a mí no me dicen el chugar. El chugar. Un poco de chabalas haciendo fila por mí, pidiéndome el número y todo, y yo no le hago ni caso. ¿Verdad? Porque me hago el difícil. Yo pensé que iba a venir hoy con todos sus guardaespaldas y todo, que ha tenido esa presentación original también. Sí, sí, la verdad que yo sé que el lugar, pues, no es muy grande para todo eso, ¿verdad? Pero, en realidad, y hay gente que se pone en la red social, ¿en verdad son personas de seguridad o forma parte de una presentación suya de las muchachas y los muchachos que caminan? No, bueno, ellos son parte de mi equipo. ¿De seguridad? Porque la gente dice, ¿será que les pagó para que salgan con él ahí en el show y todo? Pero sí son personas de seguridad. No, 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 correcto, yo sé que les está pagando. Y yo sé que les va a llegar. Y ¿sabe qué es lo que hago yo? Sí. Le digo en mi equipo. ¿Verdad? Sociales, pues, yo vivo a vender pollo, huevo embutido y productos lácteos. Y si yo puedo, tengo el tiempo, yo vengo. Hoy podía, ¿verdad? Y va a ser el único medio que voy a visitar. No voy a ir a otro lado porque no tengo tiempo. Exactamente. Y se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo de corazón que esté con nosotros. Ya una figura pública. Pero no me siento. No sé, pero no es. Yo me siento uno más. Yo camino en todo lado. ¿Y había cuánta euforia había ayer en esa plaza de colores del puerto de Salvador? Sí, pues, estaba alegre y yo me advierto. Yo me advierto. Sí, amores. Muchísimas gracias, don Juan Caldera. Y que Dios me lo bendiga también. Amén, hermano. Me dio a usted, a toda su familia, a su negocio también. Igual a vos, para vos, para tu familia, para tu trabajo. Que Dios te bendiga. Te llene de salud. No bebo guaro. No, no, no bebo guaro. No bebo guaro. No bebo guaro. Gracias a Dios. Ey, yo no bebo licor. Yo no tomo licor. Dejo licor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, ¿cuánto tiempo ya? Hace cuánto dejo licor? Ya llevo ya siete años. Siete años de ni olerlo. Tengo a aros y tranquilo. Y bailo, ojo, canto y peleo y golpeo duro. Y de todo. Y de todo. Sin guaro. Y enamora también. Ah, eso sí, Dios mío, es lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo sé que tiene mil cosas por hacer. Tiene que ir allá al mercado más grande de Centroamérica. El mercado oriental. El mercado oriental. Vos sabés que todos los mercados deciende representado por Juan Caldera. Ahí lo van a tener entonces ese día. O sea, los boletos se van a ir en el primer día. Buscando y apoyando. Por eso que yo quiero que se den el soberanía. Ojalá mi equipo pueda y el equipo de los otros pueda consensuar eso. No sé ni cómo es. No sé ni cómo es. Yo lo que sé que usted se va a subir al ring y dice, y ahí no sé lo demás, cómo se va a hacer. Yo quería ayer ya romperme la tapa con rocendo. Pero, como dice popularmente, se me vació. Se me vació. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias a vos, Junior. Juan Caldera, gracias por estar acá con nosotros. Y ahí lo tienen entonces. Probablemente vamos a hacer lo necesario para que Rosendo nos visite aquí también el día del lunes. Ya sabe que aquí les tenemos mucho respeto a los dos. A usted, a él, a usted un empresario, a él un boxeador también. Y que ahora usted, pues, van a verse las caras ahí en el ring. Y nada, aquí somos un medio completamente que... Vamos con los dos. No tener exclusividad. No tener exclusividad. Vamos con los dos y que Dios lo bendiga a los dos. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga a los dos y que sea un buen show y que no se hayan lastimado. Que show, van a ver turcasos duros. Turcasos duros. Turcasos duros. Que se den duros, pues. Duro nos vamos a dar. Pero, mire lo que dijo. Que si no lo noquea... Me retiro de vender pollo después de 41 años. Pero, y entonces, ¿cómo va a estar el pollo barato en el mercado si usted se retira? Es que no me va a noquear. Lo voy a noquear. No, hombre, queremos esos precios del pollo. No va a haber forma. De la cajilla huevo barata. Por eso es que quiero que haya un estadio lleno para que sean testigos de esta proeza, de esta historia que va a quedar aquí. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias, don Juan. Siempre bienvenido. Esta es su casa. Los esperamos próximamente. Y ojalá nos dé la oportunidad de ver la preparación suya previo a la pelea que usted desea que sea en noviembre. A ver, lo vamos a grabar, cómo se está preparando y todo eso. Esa compañía como Canal 4 es la mejor televisión a usted. ¿Está bien? Gracias, Canal 4. Familia, nosotros vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ya regresamos luego de esta exclusiva con Juan Caldera, que se debe enfrentar contra Rosendo Álvarez en el mes de noviembre. El lugar, la fecha, los precios. Tengo entendido. Y ojalá que así sea. Se van a dar a conocer este próximo 14 de julio. Así es. Y ahí lo vamos a tener también acá en Canal 4, la mejor televisión. A la pausa y regresamos.